Hola, saludos a Venezuela, yo soy live de la banda de Vicente de Alemania, estamos aquí en el Neurotic Test Plus 2012, está muy bueno, quizá la próxima ya lo van a ver, sí quiero me dar un saludo a toda la gente de Venezuela que nos soportó, nos apoyó el último año en el Ruta La Sol 2011, que se vieron de visita con Aguas de Archul, y ojalá nos vamos a ver el próximo verano en otros festivales, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!